Este mes de agosto he estado de vacaciones en la región de Alsacia, una de las regiones donde Francia hace frontera con Alemania. Hemos venido a estar de chill, a no hacer nada, a ver el paisaje y a dejarnos llevar por la tranquilidad. Pero yo me aburro. Uno de los platos más emblemáticos de la región de Alsacia es la chucrut garni o el chucrut alsaciano. El chucrut, en alemán... En alemán, sauerkraut, no es más que col triturada que se sala y se deja reposar en un bote herméticamente cerrada durante semanas o incluso meses. Y o sea, lo que yo no entiendo es, yo tengo un cacho repollo en el suelo durante varios días y se me pocha y se me pudre. Pero lo meto en un bote con sal y bacterias y mágicamente se convierte en una rica guarnición para tus platos, ¿no? En fin, la hipotenusa. Bueno, a ver, magia tampoco es. Si la col se convierte en chucrut es gracias a un proceso llamado fermentación láctica. La idea es que al meter repollo en un tarro también metes dentro ciertas bacterias que van pululando por el aire por ahí, entre las que están los llamados lactobacilos. Las bacterias, al igual que todos los seres vivos, necesitan respirar. Y cuando uno cierra el bote de forma hermética, el oxígeno, con el tiempo, se va agotando. Y poco a poco las bacterias se van asfixiando. Pero son muy listas ellas y tienen un mecanismo de emergencia para esta clase de situaciones, precisamente, la fermentación. A diferencia de la respiración celular, que necesita del oxígeno para generar energía, la fermentación no necesita oxígeno. Es un proceso anaeróbico y solamente usa los glúcidos, los azúcares, como fuente de energía. Total, que ahí están las bacterias, ahogándose, y ven los glúcidos chulos que tiene la col, en plan glucosa, fructosa, etcétera, y dicen ¡Mmm, miam, miam, es hora de ponerse las botas! Pero, claro, todo lo que entra tiene que salir. Y al igual que la digestión humana genera, eh, residuos, pues la fermentación también los genera. En el caso particular de la fermentación láctica, que es la que ocurre con el chucrut, ese residuo es ácido láctico. Y el ácido láctico es, a ver, es ácido. Es agrio, es la palabra. Y es lo que le da el saborío así, acidete, agriete, a un montón de cosas, como el yogur, las cervezas ácidas y toda clase de encurtidos, como los pepinillos, las olivas, las alcaparras, el kimchi coreano y, como no, el chucrut, ¿no? En fin, entre otras muchas cosas. La gracia de encurtir, aparte de que eres capaz de cambiar el sabor de las cosas usando el poder del tiempo, es que el ácido láctico se va acumulando poco a poco, ¿no? Se va volviendo el alcohol un poco más agria cada vez. Y así se va disminuyendo el pH del medio, se va volviendo más ácido, haciéndole la vida más difícil a otras bacterias que pudieran dañar el alimento y volverlo incomestible. Esto es un modo de conserva de los alimentos. Y así, por ejemplo, si llega abril-mayo, que es temporada de coles, y te sobran un montón, siempre puedes convertir unas cuantas en chucrut y conservarlas en tu casa durante meses y así tener comida, por ejemplo, en invierno, sin preocuparte de que se pochen ni nada por el estilo. Que, en fin, ahora con hashtag la vida moderna, pues tenemos neveras, tenemos agentes conservantes, hay un montón de cosas, no nos tenemos que preocupar tanto por la conserva de los alimentos. Pero esta clase de técnicas hace un siglo salvaba vidas, literalmente. Pero ya ves, si es que la física y la cocina son tal para cual. Y es que al igual que se conservan la energía o el momento lineal, también se conserva el chucrut. Y joder, así a lo tonto que hambre me ha entrado. Un momentín que ahora vengo, voy a picar algo, ¿eh? Hola, he vuelto. Hola, primero que todo, espero que te haya gustado el vídeo. Lo estoy grabando aquí mientras estoy de vacaciones para entretenerme con algo. Pero montarlo no sé cuándo lo montaré, seguramente cuando vuelva, porque aquí tengo como un ordenador con Windows XP que no es la cosa más video friendly, digamos, del mundo. Y segundo, ya habíamos dicho en un vídeo anterior que íbamos a intentar tener un, por lo menos un vídeo al mes, ¿no? Que eso para nosotros ya es. Si cae alguno antes, pues mira, maravilloso. Pero ese es el objetivo de momento. Un vídeo al mes. Y nada, pues que, 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 mira, que mis tazas tan muertas. Aquí tengo... Francia. Nada, que tengas un buen día. No sé qué más decir, oye. Chao. Chao. Chao.